Solicitud de expresidentes iberoamericanos. María Corina Machado sigue siendo candidata. Casi una treintena de exmandatarios, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, respaldaron a la opositora luego de que el Tribunal Supremo chavista ratificara una insólita sanción que le impide competir en elecciones hasta 2036. En una carta publicada por el expresidente colombiano Iván Duque en X, los exjefes de Estado aseguraron que María Corina Machado, de acuerdo con las reglas de la democracia, sigue siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional. La Sala Político-Administrativa del TSJ ratificó el viernes las medidas administrativas, ambas con 15 años de duración en contra del dos veces candidato presidencial Enrique Capriles y de Machado, que el pasado 22 de octubre arrasó en unas primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática PUT, con el 92,35% de los votos. Mientras que Capriles fue castigado por supuestas irregularidades administrativas detectadas durante su periodo como gobernador, Machado está impedida para competir en comicios por haber sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el exjefe del parlamento Juan Guaidó. Las sentencias dicen que sus solicitudes no cumplen con lo exigido en los acuerdos de Barbados. En ese sentido, Idea pidió a los países garantes de los acuerdos de Barbados actuar en consecuencia, a lo que dijo el gobierno de Nicolás Maduro al suscribir estos documentos, que fue respetar el derecho a cada actor político de seleccionar su candidato. Igualmente instó a la Unión Europea a hacer valer su compromiso de velar por el retorno de Venezuela a la senda democrática. La carta fue firmada también por el expresidente del gobierno español José María Aznar y por los desmandatarios de Colombia Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, de Chile Eduardo Frei y Sebastián, Piñera, de Ecuador Guillermo Lazo, Lenín Moreno, Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Yabil Bajuat, y de Bolivia Jorge Quirova y Carlos Mesa. Las suscribieron además los expresidentes de Paraguay Mario Abdó, Federico Franco y Juan Carlos Guasmosi, de Costa Rica Oscar Arias, Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís, de Panamá Nicolás Ardito, Ernesto Pérez y Mireya Moscoso y de México Vicente Fox. Igualmente fue firmada por el exmandatario salvadoreño Alfredo Cristiani y el expresidente uruguayo Luis Alberto Latalle. Gracias por ver el video.